Un sismo de magnitud 5.9 desató el pánico en Oaxaca. No se presentaron heridos, sin embargo, fue activada la alerta sísmica en Ciudad de México. Eran alrededor de las 8 y 30 de la mañana cuando residentes y turistas en el estado de Oaxaca en México fueron testigos del movimiento inusual de algunos edificios durante pocos segundos. Ese sismo tuvo una magnitud de 5.9 según la escala de Richter. Yo no laboraba en esta zona, entonces sí me preocupo porque en esta zona es de alto sentir los temblores. El Servicio Geológico de Estados Unidos determinó que el epicentro del movimiento se produjo cerca de la ciudad de Guajuapán de León a una profundidad de 55 kilómetros. Después de activada la alarma, las autoridades realizaron la evacuación en casas, oficinas y guarderías. Se bloquean los teléfonos porque todo el mundo está hablando, pero sí ya tuve la oportunidad de hablar con la familia y aparentemente están todos bien, gracias a Dios. El gobernador del estado de Guerrero se pronunció por medio de su cuenta en Twitter. Nos hemos puesto en contacto con los 81 municipios y realizamos una primera verificación por el sismo. Por su parte, el coordinador nacional de protección civil expresó a través de redes sociales que el acontecimiento no dejó heridos. Hasta el momento, en las entidades donde sonó la alerta sísmica y se sintió el sismo, las unidades de protección civil no reportan daños. Esta no es la primera vez que en la zona ocurren movimientos telúricos. En septiembre del año pasado, un terremoto de magnitud superior a 8 sacudió gran parte del territorio mexicano, causando innumerables daños en infraestructura y dejando cerca de 90 muertos. ¡Suscríbete al canal!